Esta experiencia para el pueblo coreguaje y sobre todo para la juventud que hoy están comprometidos con la radio es para el fortalecimiento de comunicación y ese apoyo recibido por parte de Sensac Agua Viva y en compañía del grupo Comunicarte. Es una nueva experiencia para mi vida a nivel personal y también digamos que la parte profesional junto con los profesores y personas que vienen de las organizaciones que apoyan en ese proyecto tuvimos o tenemos ya oportunidades de conocer más sobre la radio. El Recuerdo Indígena Coreguaje de Jacome está ubicado geográficamente en el municipio de Milán en el departamento de Caquetá, Colombia. 90.7 FM En este programa pues aprendo a trabajar en grupo, a compartir con los demás y pues sí, aprendo mucho de ellos, de los profes, aprendo a hacer muchas cosas y sí, me parece súper bacano. Coreguaje Estéreo, 90.7 FM Las basuras en los ríos son los residuos y desechos que arrojamos sin tomar conciencia del acto que estamos haciendo Esta experiencia hace parte de nuestro proceso organizativo y sobre todo en el tema de comunicación Para el mercado aprende yampañen, conecte hacia el espacio con la interacción del país El Recuerdo Indígena Coreguaje Estéreo, 90.7 FM Y sigan sintonizando Tenemos que ver esta radio en la del del de enero Debería de San Juan Aquí tenemos que ver este hecho de que agradezco desde los costos que trabajan en el experiencia Y nos vemos que con nosotros La atención es la atención La atención es la atención You want it, you want it